Vamos almendra Vos tomas? El mismo Es que tengo un dolor de glúteo mal Si? Estamos laburando eh! Un dolor de glúteo tenes? Que te paso? No se que hacer, si ponerme cremita? No! Yo creo que Yo también No, yo creo que deberías descansar Comer proteína Si Y vos no sabes hacer masajitos? Si, si, si hacer masajes Y no me queres pasar tu numero? Y me haces masajitos? No se, prefiero ir a conocerte primero Bueno, podemos ir a tomar algo si queres Si, soy por aca, donde sos? De Villorquiza vos? Ah, de Villorquiza yo soy de Belgrano Cerquita, que haces por aca? Nada, vine a comprar la crema No, pero estamos en un boliche Estamos en un boliche Estamos en un boliche Se perió el papel Se perió el papel Se perió el papel Se perió el papel Sigamos, sigamos Que haces por aca? No, vine a extraer un rato No, tomas alcohol? No, vos? Te metabas con un trago recién? Si, era agua Ah, agua? Si Ey, pero es un vaso de alcohol Bueno, pero tomo agua porque No me estas mintiendo no? Si entreno no Te drogas? No, vos? No, yo no me drogo, no tomo alcohol Tomo agua Estoy aca con mis amigos Que estan ahi tratando de levantar unas minas Asi que estamos aca, tranquilos Mirá Si Tengo gana de ir al McDonald's igual ahora Estoy esperando a que mis amigos se activen Así me voy Vamos Y si vamos nosotros? Tienen gana de comer McDonald's? Si Que te pedirias? Una doble tasting con queso Ah fuerte Si Fuerte Y vos? Nada que de pollo Ah bien proteina Si, si proteina un poquito Ok Bueno Te crees vamos? Si aparte nos queda de paso Si te dejo Ve una Listo Bueno bien Muy bien No te saco el hombro pero te lo llevas Si Es verdad me saco plata mismo Para el tocle Estas iguales de verdad Ok Vamos Todas La que sigue Quien quiere seguir?